Géminis Géminis Están pasando por una pequeña racha de depresión No se dejen caer, por favor Recuerda que la depresión empieza siendo como una manta calientita En la que uno se autochiquea Pero termina convirtiéndose en un cáncer En algo que va creciendo desmedidamente Y de una manera muy grotesca Entonces, por favor, no lo dejes crecer A los primeros síntomas de que estás cayendo en depresión Busca ayuda Yo les he dado muchísimos tips de cómo salir de la depresión Desde terapia ocupacional Manualidades, baile, canto, lo que te guste Aromas que te agraden Colores que te agraden El poder de las velas El chiste es que hay muchísimas ayudas Que puedes tener, aparte, obviamente De vitaminas Porque muchas veces caemos en depresión Porque precisamente nos faltan vitaminas y minerales Entonces, toma vitaminas Alimentate bien Trata de moverte, cambia Tus expectativas No tus metas Cambia los caminos con los cuales estás siguiendo Así esa meta Que tal vez es lo que no está funcionando El problema tal vez no es tu meta El problema es por dónde le estás queriendo atacar Entonces, ánimo Si definitivamente tu depresión es muy fuerte Cielo, no dudes en ir al médico Esto siempre se los digo Es como cuando te duele la muela Cuando te duele la muela Vas al médico Entonces, ¿por qué cuando tenemos un problema de depresión Con un problema mental? No queremos recurrir al médico Entonces, no seamos negligentes con nuestra propia salud Y vayamos, ¿ok? Pero este año, como te digo La verdad, te va a ir muy bien Y necesito que estés sano Necesito que estés fuerte Para poder disfrutarlo en toda su intensidad En el dinero de este mes Te va a ir bastante bien Las cosas están agarrando un camino Y una constancia bastante agradable Te llega el dinero cómoda y fluidamente Sé que no te está llegando tan acarretadas Como tú quisieras Pero valora Que para como está la situación mundial Económica La verdad es que te esté yendo bastante bien En el trabajo te veo bastante estable Si tienes un negocio propio Veo que van a estar las ventas Como te digo Fluidas y constantes A lo mejor no extraordinarias Pero bastante bien Y bastante decente Insisto Para hacer principio de año En el amor Por favor te veo que andas Te digo como un poco apachurrado Que andas un poco ausente Por favor cielo No puedes esperar que tu pareja Esté alegre Contenta Y comprensiva Si tú estás apático Serio O distraído Acuérdate que nuestra pareja Muchas veces Digo Salvo excepciones honrosas Pero muchas veces Es el reflejo de nosotros mismos Y de lo que nosotros Estamos haciendo O dejando de hacer Entonces por favor mi vida Si quieres mejorar tu relación de pareja Empieza mejorando tú Vuelvete más amoroso Vuelvete más cariñoso Vuelvete más amable Verás que de esta manera Vas a obtener Precisamente lo que tú tanto quieres Que tu pareja Haga todas esas cosas Que tú amas de ella Si no tienes pareja Honestamente este mes No veo que Conozcas a alguien Verdaderamente trascendente Porque incluso a ti mismo No te veo Así como que verdaderamente El amor sea ahorita Una preocupación para ti Si de verdad quieres Obtener pareja este mes Sal de la rutina Si siempre te vas Por la misma ruta A tu casa Busca otra ruta Otro trayecto Porque veo que En un lugar nuevo A donde usualmente No acostumbras ir Es en donde puedes conocer A ese alguien especial En la salud de mi vida Te veo como te dije Un poco bajoneado Un poco deprimido Y esto puede hacer Que seamos también Muy proclives A contraer enfermedades Entonces mi cielo Necesito que vayas Si te sientes débil Cansado Y tal Ve al doctor Para que te mande Unas muy buenas vitaminas Y así puedas Volverte a fortalecer Y como te digo En caso de que De verdad Ya tengas una depresión Bastante fuerte Por favor mi vida Ánimo No te preocupes Simple y sencillamente Hay que Buscar Los antidepresivos Adecuados Ya sea alopáticos O homeopáticos Para que estés súper bien Te mereces estar sano Este mes Me gustaría mucho Que hicieras El ritual de la rosa Que trates De tener siempre Cerca tuyo Una rosa fresca Una rosa No importa el color Pero una rosa Bonita Una rosa Que te guste Trata de tenerla En tu oficina En tu recámara En todas las partes A las que vayas El aroma El aroma de la rosa Nos ayuda a sanar Penas de amor Es el elemental Es la reina de las flores Entonces este elemental Nos ayuda mucho Entonces ya sabes La compras Para que te dure más La florecita Le puedes colocar una Una aspirina En el florero Un poquito de azúcar Y obviamente Cuando ya se empieza A ver deteriorada Renuevala por una nueva Hazlo con esta inteligencia De que al verla Te llene de alegría Te llene de fe Te llene de esperanza Su aroma Te embriague Como dicen por ahí Pero de alegría Esto te va a ayudar bastante Como te digo De que color la rosa Del color que a ti más te guste Bueno Si este tipo de videos Te gustan Por favor no olvides Darle like Y no dejes de suscribirte Aquí a tu canal Un enorme beso Bye Hola amigas y amigos Bienvenidos Ahora nos traigo Una sorpresa Una noticia Un aviso maravilloso Ya saben que habíamos estado Dando unos cursos El año pasado Para los que no sepan No se preocupen Aquí viene toda la información Pero en vista A que me pedían Más cursos Más clases De todo esto Y hemos estado Bendito Dios Dando bastantes cursos De todo esto Es que decidimos Hacer unos nuevos Diplomados Si Ya no nada más Vas a tomar tu curso Te vas a llevar Tu diploma Por aquí te dejo La imagen del diploma La verdad es que Un diseñador Que es muy bueno Y la verdad es súper creativo Trabajamos en conjunto Y salió esta maravilla de diplomas Tenemos Diplomado de los chakras Cómo desarrollarlos Cómo despertar tus poderes de Dios Despertar el Kundalini Etc Tenemos un diplomado de tarot Que nos enseña Desde cómo despertar las cartas Cómo ritualizarlas Para ti La ética del tarotista Cómo protegerte Tanto de las energías Propias Como de las energías Del consultante Etc Ya también tenemos unos cursos Preciosos La verdad es que Estoy muy agradecida Con los ángeles Por su inspiración Porque de verdad Quedaron maravillosos Tenemos cursos Tres cursos De los ángeles Curso básico Curso nivel medio Y curso avanzado Es que de verdad La información de los ángeles Es maravillosa Y en un solo curso Iba a ser así Como demasiado la embarradita Así que no No se iba a disfrutar nada Entonces decidimos Mejor hacer tres cursos Para poder explicarlo A detenimiento El diplomado de los ángeles También está delicioso Tenemos también Un diplomado del mundo onírico El mundo de los sueños Y un diplomado de las velas Todo el trabajo Y todos los rituales Que se pueden hacer Con los sirios Los sirios pascual Las velas Veladoras Velas de colores Cómo trabajarlas Cómo ritualizarlas Eh Untadas de aceite De hierbas Bueno la verdad Es que estos diplomados Quedaron muy muy hermosos Te invito con todo cariño A que si quieres animarte A tomarlos De verdad Es muy cómodo Si no estás aquí en México Y que me digas Ay van es que no lo puedo ir a tomar No te preocupes Podemos darte el curso Vía online Eh Ya sea vía Skype O vía Facebook En videoconferencia Es exactamente igual Que si estuviéramos En persona Entonces no importa En qué parte del mundo Te encuentres Puedes tomar estos diplomados Aparte del diplomado Es decir del curso Como tal Al final del curso Se te entrega Tu diploma De asistencia Y aparte Si tú gustas Cada uno de estos diplomados Cuenta con su libro de trabajo Entonces eh Si tú quieres Y si es bastante 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 la información Que se nos da Obviamente son extractos Porque De cada uno de estos temas Se podrían hacer Catedras De tomar clases Durante un año Entonces obviamente Son extractos Pero precisamente Con la información Más importante Y más relevante Para que tú puedas Trabajar con estos temas Te decía Aparte del curso Independientemente Tenemos su libro de trabajo En el que viene contenido Toda la información De el curso Que vamos a dar Para que así No tengas Que estar tomando Notas El costo De los cursos Es de solamente 900 pesos Mexicanos Si estás aquí En México Y de 90 dólares Si estás en el resto Del mundo El costo Del libro Que es esa parte Ese es opcional Si quieres lo compras Y si no bueno No hay ningún problema Puedes ir tomando notas Es de solamente 170 pesos Si estás en México O de 13 dólares Si estás en el resto Del mundo En ambos casos Como te digo Aparte del curso Es el libro Y tu diploma Viene incluido Obviamente con tu nombre La verdad es que Los diplomas quedaron preciosos Si quieres más información De cada uno De los cursos Les voy a hacer también Para que este video No se haga demasiado largo Un video específicamente Por cada uno de los cursos Explicando sus temas Su temario Para que te des una idea De los temas Tan maravillosos Que puedes aprender Si quieres más información Digo aparte De lo de los videos Y que los puedas ir a ver Si quieres comunicarte conmigo Para que tengamos Las clases Y todo esto Como te digo Ya sea en persona O ya sea Vía Las redes sociales Escríbeme por favor A mi correo electrónico Cabaguna Arroba Hotmail.com De todas formas Aquí en la cajita De información Te voy a dejar el correo electrónico Para que te comuniques conmigo Bueno Espero que les de tanto gusto Esto de los diplomados Y de los cursos Como a mi me esta dando Porque la verdad es Que el ambiente se hace muy bonito En los diplomados Aprendemos todos juntos Y la verdad Es delicioso Poderlos conocer Y poder estar con ustedes Entonces Bueno Espero que te animes A tomar estos cursos Me encantara conocerte Me encantara verte en persona Si estas aquí cerca Y si no No importa Nos podemos ver a través de Skype O nos podemos ver a través de Facebook Para que precisamente Puede enseñarte Bueno Les mando Un enorme beso Linda tarde Bye